Siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos, siete con cuarenta y cinco minutos, saludamos a nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el doctor Ramiro Aguilar, jurista, ex legislador, ¿cómo está doctor Aguilar? Qué gusto tenerle nuestro espacio, buenos días, bienvenido, en las últimas horas del fin de semana, se ha conocido que hay una disposición judicial para que se exploten los celulares y aparentemente una tablet que se habían sustraído los policías que asaltaron la embajada de México en Quito, no obstante, también, el viernes pasado un tribunal aceptó a la Vias Corpo solicitada por la defensa del ex vicepresidente Jorge Iglesias, calificó como arbitraria y ilegal su detención, no obstante, no lo dejó en libertad, dijo porque tiene otras condenas pendientes, y yo le pregunto, ¿cómo si ese tribunal reconoció que esa detención fue ilegal, fue arbitraria, que no hubo una orden de allanamiento para incursionar por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano a la embajada de México en Quito? ¿Cómo es que otro juez pide que se exploten unos aparatos que se tomaron el día del asalto a la embajada? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eugenia y Alexis, un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en la radio y en las plataformas. Mire, invade la policía a la embajada de México en un acto violatorio del derecho internacional y del derecho interno. La violación del derecho internacional ha sido claramente declarada por el Consejo Permanente de la OEA y la violación del derecho interno por un tribunal que dice que la irrupción, la posterior aprehensión de Jorge Glass en la embajada de México fue ilegal y arbitraria. Pero esto se da en el contexto de lo que la Fiscalía está investigando en torno a la reconstrucción del Maraví. En donde faltan 30 días para que se acabe la instrucción fiscal. De hecho, la orden de explotar los celulares que le sustrajeron a Jorge Glass se da el sábado a las 6 de la mañana. Entonces, dígame usted qué juez trabaja el sábado y qué fiscal trabaja. El juez da la orden en la noche y la fiscal da un impulso el sábado a las 6 de la mañana. Y si usted iba el sábado a la Fiscalía de la Patria y la de atrás del Hotel Colón, creo que es la reina Victoria. A las 6 de la mañana había la policía, no había nadie más. ¿Por qué el apuro? Porque se les acaba la instrucción fiscal en 30 días. Y el juez que está conociendo la causa, que es un juez distinto a aquel ya que legalizó la orden de prisión de Glass. Porque la orden de prisión de Glass se legaliza el día de la invasión a la embajada, a la madrugada del día siguiente a la invasión a la embajada mexicana, a las 4 de la mañana. Entonces, ve usted cómo se vuelve el juicio contra Glass un juicio muy curioso, muy particular. Un juicio donde se, donde pasan cosas raras, cosas extrañas. La lógica, el sentido común, la civilidad, dice que si hay ilegalidad y arbitrariedad en la detención, deben pasar dos cosas. Primero, la persona ilegalmente detenida tiene que estar en libertad. Y segundo, como la detención arbitraria es un delito según el Código Orgánico Integral Penal, quienes irrumpieron en la Embajada de México y quienes aprendieron ilegalmente a Jorge Glass, deberían estar procesados penalmente en el Ecuador. Tanto por la violación de la inviolabilidad de la embajada, cuanto por la detención arbitraria. No obstante, no obstante, en el Ecuador no pasa nada. Es decir, el juicio contra Glass sigue tal cual, el juicio por la reconstrucción de Manaví, donde lo que se está discutiendo en el fondo es si Manaví merecía las obras o no. En el fondo, el juicio contra Glass es un juicio contra la provincia de Manaví. Es esa cólera que tiene la más extrema derecha ecuatoriana por la provincia de Manaví, que se ha decantado progresista. ¿Por qué? Porque fue bien atendida y porque fue atendido oportunamente después del terrible terremoto en 2016. Entonces, cuando ustedes hablan del juicio a Glass por la reconstrucción de Manaví, siempre piensen que se está enjuiciando y se está vengando el estabilismo político ecuatoriano de la provincia de Manaví y de los electores bándalas. Y en cuanto al tema de la embajada, un tema muy grave, tampoco pasa nada. Es decir, aquí los titulares de los medios del fin de semana eran Salcedo, el delincuente aprendido como consecuencia de los datos de corrupción por la repartición de hospitales, está preso en la roca junto a Glass. O sea, la protagonista de las noticias es La Roca, nombre de la cárcel, siempre Glass, acompañado a cualquier noticia de crónica roja, y ahora se han sumado, sobre todo en TikTok, estas crónicas de los primeros días del Cusha Polit en la Florida. En un intento, desde luego, por sembrar en la identidad electoral, del ecuatoriano que está a punto de votar, un mensaje total y absoluto. ¿Cuál es este mensaje? Es, hay que votar por el gobierno de Novoa, porque el gobierno de Novoa es el único que le ha puesto coto a la corrupción y es un tipo que pone disciplina, es un tipo duro, es un tipo que envarió la pajada, es un tipo que manda a la gente a la roca, y hay que votar sí, porque en el fondo, mis queridos amigos, la de Novoa, la presidencia de Novoa, al igual que la presidencia de Lazo y la presidencia de Moreno, son regencias. Ellos no son presidentes de la República. Ellos están ahí con la banda presidencial, siendo los parlantes de quienes dan las órdenes. Son demasiado incapaces y demasiado incompetentes. Moreno, Lazo y Novoa en orden decreciente, además. Es más peligroso. Pero hay una regencia, unos poderes fácticos que van muy ligados a la derecha y a las algarquías ecuatorianas, que son los regentes. Ante la incapacidad del presidente hay una regencia de facto. Y esta regencia de facto lo que quiere es aniquilar al correísmo, quebrar a Glass, evidentemente, para que Glass, en el fondo de su desesperación, termine diciendo lo que es y lo que no es en relación con el expresidente Correa. Ya se inventaron por ahí una causa torpe de supuesta traición a la patria en contra del expresidente Correa. Y esta regencia lo que quiere es terminar de apoderarse del país, vendiendo miserable y falsamente la idea de que en la consulta popular hay que votar que sí para refrendar a un gobierno que tiene un presidente que manda. Y cualquiera que observe sabe que el presidente no manda. El presidente es simplemente el brazo arbitrario de una derecha que vino con todo desde el 2017. Y además, si enfocamos específicamente la posibilidad de darle un cheque en blanco a Novoa, habría que ver primero que en los pocos meses que tiene de gobierno, en los pocos meses. El personaje Novoa se metió en un problema con Rusia queriéndoles entregar helicópteros rusos a los ucranianos y puso en riesgo toda la exportación de banano, flores y camarón del Ecuador. Ese mismo personaje fue en visita oficial a España y se pega una borrachera y hablando figurativamente, vomita en el carro del rey. En una borrachera, en una visita oficial. Después, no tiene menor empacho en querer comprar legisladores al precio que sea para enjuiciar y destituir políticamente a la vicepresidenta de la República, que era su compañera de forma. Invade la Embajada de México creando un problema internacional de altísima gravedad y consecuencias para el Ecuador. Es decir, Novoa es un tipo problemático, es un tipo que probablemente sea la voz que transmite las órdenes de la regencia, pero la regencia viene con todo. Yo le escuchaba a Alexis decir el valor de la hora de trabajo, pero hagamos un simple ejercicio de multiplicación, pues, solo para terminar el tema rápidamente. Si la hora de trabajo, según la actual ministra, va a costar un mínimo de 7.8 dólares, supongamos que una persona trabaje la mitad de la jornada, es decir, cuatro horas. Eso hace que al día ganaría 31 dólares. Por cinco días a la semana ganaría 156 dólares trabajando medio tiempo. Por cuatro semanas estamos hablando de que trabajando la mitad del tiempo ganaría 624 dólares. Señores, pero hay que ser demente para pensar que alguien trabajando en un Ecuador que no tiene empleo, que el salario básico es de 400 y pico de dólares, trabajando la mitad y trabajando solo cinco días, no los seis que se trabaja ordinariamente, va a ganar 624 dólares. Eso es demente para creerlo. ¿Quieren saber cuál va a ser el valor real de la hora? ¿Cuál? Pongan ustedes el salario de un venezolano precarizado en cualquier cafetería, bar, restaurante, fábrica, en donde sea, el salario de un venezolano precarizado, que trabaja no 8, trabaja 12 horas. Al que no le paga ni horas extras ni nada. Nada, 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 no le pagan nada. Que será máximo 3 dólares. Que le hacen trabajar 12 horas y que le hacen trabajar 6 días a la semana. Ese venezolano precarizado, ese venezolano precarizado, gana entre 2 y 3 dólares la hora, sin IES, sin IES, y sin ninguna garantía. Y además, si el venezolano se queja, le echan. Y hay otro venezolano, por la crisis, u otra venezolana, que está dispuesta a trabajar por 2 dólares sin IES. Y si se queja, lo echan. Y hay otro venezolano u otra venezolana que está dispuesta a trabajar por 2 dólares. Doctor Aguilar. Sí, hola Alexis. Qué gusto saludarle, como siempre, y poder conversar con usted. Tanto lo sucedido en la Embajada de México en Quito, como, y creo que, hay que hacer una culpa como opinión pública, como país, por no haber mencionado esto antes, por la gravedad del asunto, creo yo. Digamos, probablemente sí se lo mencionó, pero no con la persistencia que se debería. El presidente Novo ha demostrado que es capaz de todo. Es decir, si le metió a la roca al hijo de su vicepresidenta, acusado quién sabe de qué. Yo no sé si el delito del que se le acusa, primero habrá que ver si es que era real, amerita tratarlo como el peor de los delincuentes. Hay que recordar que ni siquiera Fito Lazo se atrevió a meterlo en la roca. Novo ha demostrado que es capaz de todo. Y después de haber incursionado de manera arbitraria, violenta e ilegal a una misión diplomática extranjera en nuestro país, ha demostrado que es capaz de todo. ¿Qué significaría que en la consulta popular del domingo para este país con un presidente como Novoa gane el sí? O gane el no. En cualquiera de las dos, con cualquiera de los dos resultados, me parece a mí que después del domingo vamos a conocer probablemente al verdadero y una peor versión de Novoa. Pero quisiera preguntarle a usted, ¿qué es lo que ha reflexionado con respecto de estas actitudes y comportamientos de un presidente como este? A ver, respecto a los resultados de la consulta popular, hay que diferenciar un poco en mi línea de análisis lo que va a ser el comportamiento de la regencia después del resultado, y hablaremos del resultado sí o no, o el comportamiento del parlante de la regencia que es en este momento, Daniel Novoa. Al que hay que sumarle un hecho gochornoso también, es decir, apenas se posesionó y le mandó a la vicepresidenta a la zona de conflicto más caliente del planeta. O sea, recapitulemos las barbaridades que ha hecho Novoa. Le manda a la vicepresidenta a la zona de conflicto en Medio Oriente. Les regala helicópteros a los rusos y ponen peligro al mercado internacional. Invade la embajada de México y vomite en el carro del rey. O sea, la gravedad de los hechos es distinta, pero el bochorno de este último hecho a la final es un desaire a España. Entonces, este personaje peligroso que suele hacer estas cosas arbitrarias, como le digo, para mí es el parlante de la regencia. Entonces, si gana en sí ampliamente la regencia, usted no le está dando el voto a Novoa, le está dando el voto a la regencia, le está dando el voto a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos, le está dando el voto a la más reaccionaria, conservadora y violenta derecha que tiene el Ecuador. A los que valen impuestos, entre otros. A los que valen impuestos, a los que salen a reprimir, a los que tienen canales de televisión donde se inventan la verdad. A ellos le está dando el voto sí. A la regencia. Novoa será el beneficiario de eso. Y en su psiquis, en su psiquis, el hombre actuará como un tipo que ya no tiene límites. Sí, ya no tiene límites. Si él sí gana parcialmente, es decir, gana en las preguntas relacionadas con la seguridad, pero pierden en el tema del arbitraje y en el trabajo por horas, creo que la regencia se va a enojar. Y la regencia buscará otro presidente distinto a Novoa. Me explico. Es decir, Novoa, lazo. Moreno ha sido funcionales a la regencia. Si les fallan, les descarga. ¿Y cuál es el trabajo de la regencia a través de los medios de comunicación? Nos ver a los Benedético Avisa, al Expreso, quién sea. Es meter en la cabeza que el conflicto en el Ecuador es un conflicto casi teológico. Es decir, en el Ecuador no se hace política, se hace teología política. Y ese conflicto teológico es correísmo-anticorreísmo. Increíble. Ese es el trabajo mental de la regencia de la extrema derecha que ha sido mediocre, rentista, fascistoide, violenta, vaga, pero eso sí, para robar al Estado, campeón. Para explotar a los trabajadores, campeón. Para no reinvertir en el país, campeón. Si es que pierde íntegramente la consulta a Novoa, que es un hecho democrático, puede ocurrir, la regencia reaccionará con mayor violencia y tratará de descartar a Novoa. ¿Cómo descarta a Novoa? Buscando un candidato que le sustituya el dos mil, el dos mil veintis. Si gana Novoa cómodo, entonces la regencia estará feliz. Echarán, le masacrarán a la vicepresidenta de la República en la Asamblea, como sea, comprando hasta los, las asientos de los curules, si es necesario, para poner un vicepresidente y mandarán nuevamente el mensaje este teológico, de que la bronca es correísmo, anticorreísmo, para nuevamente tratar de ganar las elecciones del dos mil veinticinco. Y ahí sí, con cuatro años de poder, Novoa o cualquiera de estas, que son los parlantes de la regencia, llevarse el Ecuador al peso. Llevarse el Ecuador al peso. Esta consulta tiene una, una importancia muy grande en torno al futuro del país. Y yo creo que, es mi opinión, yo abiertamente, yo voy a votar no en todas las preguntas sin leer. Pues sin leer, no. ¿Por qué a un presidente arbitrario hay que decirle no? ¿Por qué a un presidente que no tiene límites hay que decirle no? ¿Por qué a un presidente incompetente hay que decirle no? Es imposible darle un cheque en blanco a un presidente que nos ha metido en cuatro meses en cuatro problemas enormes. Un presidente que está consolidando con cada acto la idea de que el presidente lo puede todo. Y con una estructura institucional también armada por la regencia donde está la fiscal, la contraloría, la asamblea que no atina a ser un contrapeso, entonces esto no va a tener ningún fin bueno. Vemos, a ver, Liceña y Alexis, pero vemos que los asambleistas se están vendiendo ya indecorosamente, pues, o sea, ya es, hay una palabra que tengo que usarla, perdonen, pero no hay otra forma, es una prostitución pero brutal, es la venta del bote y la carne tiro en, al peso, puesto en balanza, pagado en gramos. ¿Y cuál es el discurso de la prensa corporativa de estos que no son comunicadores sino posicionadores de propaganda? Ah, no, es que se está ampliando la bancada de ADN y van a ser bienvenidos los legisladores de ADN. Señores, esa es prostitución pura y simple, hay una palabra que me salta de la boca pero no la quiero usar, pero es prostitución pura y simple. Doctor, con los antecedentes que usted ha expuesto, ¿no? El gobierno o el presidente cuando era candidato decía que el trabajo por horas es regresión de derechos y haciendo presidente ha cambiado de opinión. El presidente cuando era candidato decía que va a haber ingreso libre para los chicos a la universidad, eso no ha ocurrido y haciendo gobierno hace pocos días la ministra de energía decía que no van a volver los apagones y ya tenemos ahora apagones con otro nombre más bonito que se llaman desconexiones. El presidente cuando era candidato se mostraba ambientalista apoyó la consulta del Yasunítete cuando es presidente ha dejado el tema allí con la amenaza de que no lo va a reconocer porque no hay dinero en las arcas fiscales y así un sinnúmero de cosas. Yo le pregunto desde el punto de vista legal y jurídico y como político ¿quién nos garantiza que si gana el sí en el trabajo por horas se van a respetar como el gobierno dice que no va a haber regresión de derechos? Primero, si eso se va a cumplir ¿quién va a respetar el pronunciamiento popular si el presidente ha dado muestras que no respeta ni cumple sus promesas ni lo que se compromete a hacer? ¿Qué seguridad tenemos de que se respete luego el resultado de la consulta popular si es que le es favorable o desfavorable? Ninguno pero ninguno o sea en el Ecuador dígame una cosa Dicenia y Alexis a ver ¿cuántas cosas? El Ecuador es un maníaco de votar el país somos maníacos de votar es un país anormal que vota una vez al año inventándose cualquier tontería para votar Díganme ustedes ¿ha cambiado la condición de vida del Ecuador después de cualquiera de las consultas? Incluida la que ganó la que ganó el no completo contra Lazo es decir se le dio un bofetón a Lazo digamos que se apresuró la salida del poder pero objetivamente la vida del ciudadano ecuatoriano ¿cambió después de la consulta? No, pues si Alexis usted me está diciendo que hoy en la mañana de abrir su comentario me dice que las cifras de violencia en el Ecuador son iguales o mayores pero si ciclistas saliendo el domingo encuentran tres cadáveres baleados en Quito no en Guayaquil no en las ciudades más peligrosas en Quito por Dios no salgo a ciclar todos los domingos muy temprano en la mañana muy temprano en la mañana yo no quisiera ni pensar lo que es salir de la casa y encontrarse tres cadáveres baleados por domingo va a ciclar con el riesgo de que además sigan por ahí los criminales y le terminen de rematar entonces no hay garantías a ver ¿sabe qué le falta a la política ecuatoriana mi querida Lysenia y mi querido Alexis y público en general una especie de consentimiento informado cuando usted se va a operar el médico llega y le dice verá yo le voy a operar de la próstata sí es una operación sencilla ordinariamente no pasa nada pero en el 30% de los casos pasa esto en el 20% de los casos pasa esto en el 10% de los casos pasa esto y en el 1% usted puede hasta morir y acaba tranquilo hay un alto porcentaje de que no ocurra pero puede ocurrir me firma el papelito para entrar al quirófano o no entonces usted entra al quirófano sabiendo todo el escenario a los políticos a los votantes perdón sabe que nos falta ese consentimiento informado es decir damos el consentimiento pero sin información sin información no hay una discusión en el Ecuador sana abierta completa respecto de que no de la consulta sino del modelo económico lo he dicho hasta la saciedad esto no es un tema de consulta es un tema de modelo económico quiere el Ecuador seguir transitando por el neoliberalismo con todas las aristas que eso tiene debatamos queremos privatizar el Ecuador debatamos sometamoslo a elecciones pero diciendo la verdad porque si no la ciudadanía no puede dar ese consentimiento informado simplemente le dice vea ¿sabe que tenemos que operarle? porque si no se va a morir el 100% de los ecuatorianos van a decir opéreme si me voy a morir pero si no le dan el consentimiento informado esa es la decisión si se la dan a lo mejor se lo piensa y dice a ver veamos la otra opción creo que el problema del ecuatoriano es que está comprando muy rápido las consultas populares y la corte constitucional ha sido incapaz de poner un freno es decir en el Ecuador debería someterse a consulta popular solo aquello que no es susceptible de reforma vía legislativa porque si no pasa lo que está ocurriendo se desgasta el mecanismo los ecuatorianos estamos cansados de ir a votar yo voy a ir a votar con muy mal humor el próximo domingo porque me tienen pendejeando de año en año las consultas no cambian nada salvo la viveza de la regencia y del parlante de turno para querer robar más doctor doctor sin estar no puedo estar más de acuerdo con lo que usted ha manifestado le escuchaba lo que decía hace un momento y recordaba también el diálogo que mantuvimos la semana anterior con Jacobo García que coincidía de hecho no usaba la palabra regencia pero él decía algo muy parecido que Novoa está demostrando que para él el fin justifica los medios que él es consciente que tiene que ir eliminando a todos sus rivales para llenar el camino a su reelección e ir articulando un proyecto político y parece que va en serio porque está usando todos los medios desde la fiscalía hasta sus aliados mediáticos que es más o menos lo mismo que usted mencionó hace unos minutos nada más hace unos segundos nada más porque yo le decía a Jacobo y quisiera también una reflexión suya sobre eso doctor a propósito de esta falta de cultura democrática que tenemos en el país esta compra de conciencias en la asamblea que de alguna forma creo que debería y usted que fue legislador y lo conoce muy bien debería evitarse digamos si usted renuncia a la bancada por la que ganó y más todavía si lo hace con voto en plancha debería renunciar a la curul de hecho si no es que fácil es vender la conciencia y de un momento a otro dejar de ser de la RC para pasar a ser ADN como que no ha pasado nada en este país la batalla parece que no es solamente de Novoa contra la revolución ciudadana porque a partir de lo sucedido el viernes 5 en la embajada de México y nos quedamos nos estancamos en eso la disputa del correísmo anticorreísmo pero por ejemplo con los social cristianos ha usado otros métodos y vemos que Kronfle y el resto de social cristianos están muy bien adoctrinados y han bajado la cabeza frente a Novoa porque seguramente tienen mucho miedo que sigan dándose los azanamientos en Mocolí ya llegaron donde Muentes y Muentes es vecino de Nebot Lazo prefiere mantenerse en silencio y seguir apoyando y haciendo campaña aunque su apoyo es un lastre lo dijo acá Esteban Torres pero Lazo sigue como aliado del gobierno y respaldando la consulta y el sí es decir tiene a mucha gente amenazada y controlada Novoa ¿Usted cómo ve eso? Porque ahora nosotros digamos así a grosso modo lo que estamos viendo es que Novoa ha seguido con todo contra la revolución ciudadana pero al resto de adversarios también los tiene controlados por otros mecanismos Pero es que rabo de paja pues mi querido Alexis o sea usted 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 Alexis usted se va a dejar controlar usted Liceña se va a dejar controlar usted amigo oyente y televidente y en plataformas se va a dejar controlar usted tiene miedo cuando tiene rabo de paja o cuando es ladrón y quir plata y vende un voto en la asamblea para poner a primos, tíos, cuñados en hospitales en direcciones provinciales de salud etcétera Así es El ecuatoriano honesto y decente ¿por qué tener miedo? A pesar de que hay una justicia que es miedosa a pesar de que hay una policía miedosa a pesar de que hay unos militares miedosos sí cuando la actitud frente a la vida es una actitud transparente entonces no hay por qué pero acá el tema es otro acá el tema es que también la revolución ciudadana con miedo no supo enfrentar ni al gobierno de Lazo ni al gobierno de Nú con Lazo estuvieron de mucha y beso buscando llevarle de presidente de la asamblea a Kronfle y dándole los votos de la RC no les resultó porque el fallecido monje César Monge ¿cierto? se les dio la vuelta y le pusieron a Pachacuti y a la señora pero se quedaron así de mucha y beso después no pudieron reaccionar dejaron que pasen un par de leyes hechos los pendejos y se les complicó la cosa se les complicó la cosa cuando la Conalle se paró bien y en junio del 22 pidieron en la aplicación del artículo 133 235 la constitución para remover al presidente verían forzados por la Conalle después con el gobierno de Novoa tampoco sabía reaccionar también estaban de mucho y pico jido hablando figurativamente para ponerle a Kronfle en un acto de lavado de conciencia de Nebot para ponerle a Kronfle de presidente de la asamblea se repartieron las comisiones y tienen burocracia legislativa que no sirve de nada que simple burocracia es decir les doy un ascensor más una vaina de esas y también en las bellas han sido tibios en el tema del IVA no levantaron un discurso potente desde el punto de vista económico sino que se creyeron proactivos vamos a poner en vez del IVA otros impuestos y bla bla ¿por qué? porque les tienen cogido el pulso y tienen un rehén el estado tiene un rehén que se llama Jorge Clás ¿sí? entonces la revolución ciudadana está que cae de miedo por el rehén Jorge Clás porque ha tenido también militantes espesos como Aleaga como Ronnie Aleaga que termina siendo de la RSI mandándose unos chats ahí super heavy con la fiscal porque han tenido gente como Jordán que se les acaba de ir que tuvo ya un antecedente con otra exasambleísta que era su esposa de la revolución ciudadana entonces la revolución ciudadana tiene parte de culpa en esta historia porque claro no supo no supo enfrentar la persecución se dejó asesinar moralmente se dejó asesinar moralmente no recibió las autocríticas no recibió las recomendaciones este mismo fin semana por dios a Mauro Andino que es un abogado que es activo en twitter tuvo un cruce ahí con el expresidente Correa porque Andino da una opinión una opinión y entonces el tema de la descomposición de la revolución ciudadana desde el punto de vista de de cómo actuado frente a la regencia y cómo actuado frente a los parlantes de la regencia ha sido el de que sí quiso sí quiso hacerse de abuenas pero no le dejaron la regencia no le deja ¿por qué no le deja? porque la única seguridad que tiene la regencia a través de sus parlantes Moreno Lazo Novoa de mantenerse en el poder y terminar de saquear el poder es mantenerle medio muerta a la revolución ciudadana no matarle del todo pero mantenerle medio muerta entonces en todo escándalo que hay en el país en cualquiera se dan modos para encontrar el link con la revolución ciudadana que no es difícil encontrar como tampoco es difícil encontrar el link con el partido social cristiano o con el propio gobierno porque es un país donde la política contaminó toda la institucionalidad y el narcotráfico contaminó toda la política en consecuencia tenemos una corrupción narcopolítica transversal Muy gentil doctor Aguilar muchísimas gracias por acompañarnos gracias gracias doctor gracias 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 por ver el video.